Música Inició el proceso de demolición, el último, de los edificios que sufrió daños estructurales en Maipú tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el condominio Hermanos Carrera. En la actividad, el ministro de Obras Públicas destacó el rol del gobierno regional que entregó los recursos para el derrumbe de la Torre Oriente del inmueble. Obras que se suman a las ya consumadas demoliciones de Don Luis y Don Tristán. Esta es una obra que en términos totales va a durar un mes. La mitad de ese tiempo es la demolición propiamente tal, la otra mitad es la limpieza para que antes de Navidad pueda estar absolutamente despejado el sector y nuevamente a disposición de los vecinos. Es una obra que en cuanto al financiamiento, es un financiamiento público, es un financiamiento que viene del gobierno regional. En acuerdo con el gobierno regional pudimos finalmente hacer esta demolición cumpliendo un compromiso con los vecinos que estaba pendiente desde el año 2010. El alcalde de Maipú, Cristian Vitori, estuvo presente en la jornada acompañando a las familias afectadas que ven en estas obras el cierre de un doloroso ciclo. Aquí se comenzó la demolición del monumento a la burocracia, a la incapacidad que tuvo en su momento el gobierno y el propio Estado para poder darle tranquilidad a las familias. Es impensable hoy que después de casi cinco años las personas van a poder recién recuperar su normalidad para encontrar de una vez por todas la paz. Una emoción muy grande y a la vez como pena, no sé, no le puedo decirle a definir lo que realmente siento en este minuto. La vida era como más en comunidad con todo. Después que cerraron esto, era una desolación, pero era atroz. Te juro que ahora yo digo, ojalá volvamos a la normalidad. Tras casi cinco años de espera, hoy estos vecinos de Maipú cierran aquella herida abierta al terremoto del 2010 y comienzan a levantarse para seguir luchando por el sueño de la casa propia. ¡Gracias!